El ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo, no descarta que por supuestos vínculos al lavado de dinero y a la narcoactividad esté siendo investigado el diputado suplente por el CN, Wilber Rivera, a quien se le involucra con la red de Jorge Ernesto Ulloa Cibrián, alias El Repollo, capturado en Guatemala por supuestamente traficar toneladas de cocaína en la región. Tanto en la policía como en los organismos de inteligencia se han estado realizando investigaciones sobre diversas actividades en donde hayan habido inversiones en bienes y sobre todo en activos inmobiliarios con dinero de dudosa procedencia. Efectivamente hay investigaciones sobre eso, pero lógicamente no puedo dar detalles al respecto. Políticos o no, aseguró el ministro Perdomo, perseguirán a todo aquel que esté ligado al crimen organizado o a la narcoactividad. Vamos a ir sobre todo aquel que esté vinculado y que existan pruebas fehacientes, que está cometiendo ilícitos dentro del crimen organizado o narcoactividad. En tanto, Francisco Merino del Partido Concertación Nacional sostiene que no se oponen a ninguna investigación. Agrega que por este caso no existe una acusación formal contra el diputado Gilbert Rivera y no debe ser señalado como culpable hasta que un juez así lo decrete. Esto nos preocupa y nos molesta, porque si hay algo realmente contra el diputado, pues tiene que decirlo la institución a quien corresponde investigar el delito. Por eso digo que es urgente que la ley se aplique indistintamente de quien se trate, para no estar, como digo, con supuestos o especulaciones, debe de haber hechos concretos. Wilber Rivera continúa ocupando su cargo como diputado suplente en la Asamblea Legislativa. Linda Rivera, TCS Noticias.